Bueno amigos, ahorita si vamos a empezar, vamos a empezar con todo amigos, porque este dinero se puede decir que lo hemos ganado así como se dice aquí en Ecuador, a vaca muchachos, porque lo hemos ganado gracias a esa aplicación, la verdad es que me quedé sorprendido y yo pensé que no era verdad que se podía ganar así dinero, pero tú no haces nada, literalmente no haces nada para para ganar todo ese dinero, buena, buenísima, buenísima, 80, 80, buenísima, empezamos super bien o sea literalmente no haces nada, no haces absolutamente nada para ganártelo, o sea un bug trabaja por ti prácticamente, así que bueno, bueno muchachos ahí se había quedado medio trabada la moneda pero, bueno la máquina, pero vamos a ver si, o sea de que tiene plata, tiene plata, yo le he metido 200 credits, ven ahí, si, si tenía plata muchachos ahí tenemos, vamos a hacer otro tiro un poquito grande muchachos, vamos a acabarnos primero estos 200 créditos y después vamos a acabarnos los otros 200 créditos muchachos, a ver que tal los va, vamos ahí, vamos ahí, vamos a darle, dale para allá, dale para allá dale para allá, vamos, vamos, nada, para acá, para acá, buenísima, excelente muchachos excelente muchachos, ahora vamos a jugar en la de acá, a ver, vamos vamos a empezar con un tiro super potente en esta, porque en esta casi no la hemos jugado ahí vamos, ahí vamos muchachos, vamos, vamos, vamos 18 lo doblamos para acá, bien doblado, bien doblado, bien doblado, ok, ahora vamos a cobrar en esta casi no me gusta cobrar porque se meten las monedas aquí, ese es el único problema que tengo con esta maquinita, así que voy a intentar hacerlo así, para que las monedas no se estén metiendo, miren, por ejemplo ahí se metió esta moneda, tenemos 129 acá y por acá tenemos 138, vamos a empezar a jugarlo un poquito más suave para poder hacer una apuesta máxima ya mismo, hacer una hermosa y linda apuesta máxima, la apuesta máxima se hace con 81 muchachos, así que tenemos que agarrarnos con 81 créditos, hay sin querer le di al salvar en medio de la otra que no le di a verdad, nada, vamos ahí, nos quedamos con 100 aquí, después nos vamos a quedar también con 100 allá, oremos, ok, ahí tenemos, vamos a hacer un tiro para quedarnos con, me paso un poquito, pero bueno, ahí pasamos uno para el otro lado para quedarnos así, ahí tenemos, bueno muchachos, ahora vamos a lo lo bueno, tiene que ser un video de calidad pues muchachos, tiene que ser un video de calidad, elegémoslo, lo mismo con esta de acá ahora, ahora acá, vamos allá puesta máxima, vamos a ver que tal nos va, buena, ahí ganamos 90, ahí nos llevamos 90 monedazas muchachos, vamos a ver, ahora bueno muchachos, vamos a darle ahora acá la misma apuesta, apuesta máxima, vamos a ver, bueno, bueno, 11 more, 11 more, aquí unas luces, una nomás, una nomás, bien, uy, ay, 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 bar de 900 muchachos, bar de 900, diastre muchachos, primera vez que me sale bar de 900 así, sí, diastre muchachos, bar de 900, vamos a cobrar una, fila, 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 muchachos, aquí, qué belleza de tiro muchachos, son 900, bar de 900, cobremos esto, cobremos esto, tendremos, 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 no tendremos, creo que para esto si tiene para pagarnos, ojalá que sí, lo que no le saqué a la de allá, le saco a esta muchachos, qué belleza, miren eso, miren eso de ahí, y aparte nos queda 641 para hacer otro video después de eso, vamos a ir dejando las monedas por acá, ahí seguimos cobrando, se había quedado medio trabado, pero solo hay que apagarla y prenderla para destrabarla, ahí está muchachos, ahí está, qué belleza, qué belleza muchachos, y todavía tiene plata, todavía tiene plata, yo creo que hasta aquí dejaremos el video y ya lo demás será en el otro video, haremos otro video también, con estos 645 créditos que tienen que ir a verse, vamos a gastarlo nomás porque no creo que tenga para pagar mucho más que eso, así que vamos a pasar esto por acá, vamos a pasar esto por acá, una vez que lo pasamos por acá, vamos a hacer este último tiro, y lo empezamos muchachos, ya para despedirnos, nada, nada, no, 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 hay que despedirse bien, hay que despedirse bien muchachos, hay que despedirse bien, vamos, vamos muchachos, este nos despedimos, espero que les haya gustado el video muchachos, a mí me encantó, cómo decirles que no, si me encantó muchachos, hasta la próxima muchachos, chao, chao.